Omar Olvera, uno de los abogados más cercanos al exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, Emilio Lozoya Austin y señalado por presunto involucramiento en distintas empresas investigadas por temas de corrupción, anda metido en el mercado financiero buscando créditos y financiamientos para la compra de barcos. Diversas fuentes aseguran que el litigante presume de tener contactos y contratos con la nueva administración federal, tal y como lo hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, hasta ahora solo se sabe es que está interesado junto con sus socios para adquirir el buque Perseus. ¿Quiénes serán sus contactos y cómo tiene acceso a la asignación de contratos directos? Olvera presume del apoyo de su familia política a prominentes empresarios agrícolas de Villahermosa, Tabasco, y hace gala de las relaciones que tienen en el sexenio actual. Lo anterior, a pesar de los indicios de lavado de dinero e investigaciones que tienen por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A mediados de febrero informamos que el gobierno federal, de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, tiene en la mira a Omar Olvera. Cabe recordar que, tras la revelación del estatus del caso Odebeich en manos de la FGR, el litigante tomaría un papel fundamental en la investigación, pues es pieza clave en el lavado de dinero, ya que hay Indicios de las relaciones con su socio Arturo Enrique Zautrey y Emilio Lozoya, durante su paso por la paraestatal, así como el uso de empresas fantasma en los Estados Unidos para cubrir su blanqueamiento de dinero. Asimismo, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Olvera Montroy obtuvo beneficios por parte del entonces director de Pemex, pero eso no es todo, se presume que el litigante tuvo acceso a la lista de clientes de la paraestatal, mismos que habrían sido chantajeados. Hace unos días también se dio a conocer el aseguramiento de un barco propiedad de la empresa Marinsa, tras ser sorprendido vendiendo combustible de procedencia ilícita, Huachicol, en Ciudad del Carmen, Campeche. El directivo de dicha compañía, Rafael Serrano, indicó que la actividad de la nave asegurada estaba autorizada por el abogado Omar Olvera. Dicho en otras palabras, de confirmárselo declarado por Serrano, el litigante de Lozoya podría estar inmiscuido en el Huachicoleo, un delito combatido por el Ejecutivo Federal con firmeza y de manera frontal. Con información de la Neta Noticias Foto, especial, la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.